Regresamos con Transmisión Especial También parece cantar Y otra vez ya llegó la alegre Navidad Ya llegó y otra vez la alegre Navidad Que se funden los otros mis compas Que arrepanea su beso en chorrea Pa' bailarlo con la coma y bien acaramelado Pa' bailarlo con la coma y bien acaramelado Bien acaramelado Bien acaramelado Bien acaramelado Que se funden los otros mis compas Bien acaramelado Que en la Navidad de lo que quiero bailar Bien acaramelado Y en la punta del pie con mi tumbao Bien acaramelado Pero que siga la fiesta que empecé y no ha parado Bien acaramelado Pero caramelo, caramelo, caramelito, caramelero Caramelado Cantando sabroso que es lo que yo quiero Bien acaramelado Ya que el caña de la esquina que está curao Bien acaramelado Empecé en febrero y en diciembre no ha parao Bien acaramelado Acaramelado De la vida acaramelado Bien acaramelado Bien acaramelado Bien rico y sabroso en gran como con ese tumbao Bien acaramelado Bien acaramelado Bien acaramelado Que en Venezuela la gente lo quiere gozar Bien acaramelado Bien acaramelado Y en el valle con bailo quiere palachar Bien acaramelado Y José Luis lo goza por que sonero Bien acaramelado Bien acaramelado Bien acaramelado Por eso ¡Ven a caramelo! 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 Y ese encuentro sabroso que esté bien temblado Para guarachar, así para compasar Caramelo Caramelo Para todas las chicas cenosas Que malo es querer a una mujer que se hace cenosa Que cuando llegues a las tres de la hoja Yo llego mareado de tu traje Mareado de tu traje Pero vuelve nunca Me cuesta para abajo no te dicen otra cosa Si yo le pido se me olvidaré Caramelo Y yo seguro que te va a encontrar allí la dirección Que otra quiere tu perro Prepárate, repárate Que enseguida te van a dar O los chavos del cenazo No olvídate en este brazo Y los jejes tienen suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran a toda la calle Sin un poco de detalle Te bota en el mendojo Y al otro día hasta el gato se niega a saltar Lo que malo es querer a una mujer que sea celosa Lo que malo es querer así a una mujer celosa Oye, vamos a pelear, vamos a mentir Lo que malo es querer a una mujer celosa Lo que malo es querer a una mujer celosa Lo que malo es querer a una mujer celosa Lo que malo es querer a una mujer celosa Lo que malo es querer a una mujer celosa Lo que malo es querer a una mujer celosa Lo que malo es querer a una mujer celosa Lo que malo es querer a una mujer celosa Si no digas por tu boca, jamás no es querer, querer así a una mujer celosa. Pero que siempre, siempre, siempre con el mismo cuento, ya te cuento ya me zorra. Jamás no es querer, querer así a una mujer celosa. Oye, chanchas, no, no me sigas molestando, te voy a pagar para porra. Jamás no es querer, querer así a una mujer celosa. Porque ya es a las tres de la mañana, afuera yo tengo la ropa. Que malo es querer, querer así a una mujer celosa. Y como lo viste, mira papi, esta noche no come escante, que no me tengo el sonro. Que malo es querer, querer así a una mujer celosa. Pero que malo, que malo, que malo es querer así a una mujer celosa. Que malo es querer, querer así a una mujer celosa. Pero repito, a una mujer ya brichosa, que por cualquier cosa se moró. Que malo es querer, querer así a una mujer celosa. Si te quedaste en el millar, pasiste que no estaba con otra. Que malo es querer, querer así a una mujer celosa. Si te quedaste en el millar, pasiste que no estaba con otra. Que malo es querer, querer así a una mujer celosa. ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mí me pasa lo mismo que a usted! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Decidí volver a conquistarte, no digas que no Ay no, 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 no me doy por vencido, no, si para ti es que yo vivo Decidí volver a conquistarte, no digas que no Sin ti no puedo vivir, yo no soy nada sin tu amor Decidí volver a conquistarte, no digas que no Es que te quiero de veras, compañera, te ofrezco mi corazón Decidí volver a conquistarte, no digas que no A conquistarte he venido, por lo mucho que te he querido Decidí volver a conquistarte, no digas que no Y que me aceptes otra vez, eso le pido al Señor Decidí volver a conquistarte, no digas que no Quiereme como te quiero, como te adoro yo Decidí volver a conquistarte, no digas que no Amor, 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 dime que sí, dime que sí, no me digas que no Decidí volver a conquistarte, no digas que no He regresado otra vez, no quiero quizás, no quiero tal vez Decidí volver a conquistarte, no digas que no Sin ti no puedo vivir, cariño, te entrego mi corazón Seguimos ahí ¿Dónde están las salseras, los salseros? Llegan esas manos Llegan esas manos No digas que no Dime que sí, ellos dicen que no A tú, no digas que no No digas que no, que me muero No digas que no No digas que no, cariñito Te pido de corazón No digas que no Para enseñarte que te quiero Con todo mi pasión No digas que no Ese coro Que se oiga A tú, no digas que no Ese coro Que se escucha arriba En el balcón No digas que no Y que se escucha acá abajo Que se escucha con devoción A tú, no digas que no Que cante Caracas entero Esta noche, sí señor No digas que no No digas, que no digas Que no digas A tú, no digas que no No digas que no Que eso es una traición No digas que no Que canten los caballeros La dama de corazón A tú, no digas que no No, 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 no No, 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 no Siulations No digas que no No digas que no Sin ti no puedo vivir Yo no soy nada sin tu amor Amor ¿Están gozando? Que levanten la mano lo que estamos gozando. Gracias, gracias por acompañarnos en esta noche. Sé que por aquí han pasado muchas, muchos artistas, mucha gente buena. Y no tenemos el nombre de todos aquí para que no se nos quede ninguno. Vamos a pedir un aplauso para todas esas personas que han estado aquí en este festival. A todos. Compañeros de Tarima. Y vamos a traerle aquí al culpable de que este grupo haya cumplido 52 años. El señor Rafael Indiérrez. Chévere, chévere. Buenas noches, buenas noches. Chévere, tengo... Mira. Antes que nada, perdón de los cristales, las gafas tan negras es que me cayó una bajita aquí en este ojo, en el derecho. En este. Y me está molestando. Pero es el derecho. El izquierdo lo tengo como un demonio. Veo, veo, oígame. Hasta lo ajeno veo, ¿está bien? Pero es chévere. Bueno, antes que nada, como dijo Charlie, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Queremos que se unan con nosotros para dar un aplauso grande a todos los artistas que pasaron por aquí desde mediodía. Qué verdad. Pues nosotros no podíamos faltar porque si no nos invitaban a este festival, le poníamos jefe a Caracas. Y Caracas necesita tener unas, porque es una ciudad muy bella y muy próspera para no tener un festival contra el que se lo merece. Gracias y los felicito. Gracias. Bien. Pero esto no es para hablar mucho, esto es para tocar y para cantar, que ustedes canten con nosotros. Nosotros ya tocamos tres números porque quisimos. Ahora queremos tocar todo lo que ustedes quieren que nosotros toquemos. Por ejemplo, ¿cuál le gustaría que le toquemos ahora? ¿Brujería? ¡Me liberé! Sigan escogiendo, que son ustedes los que van a decir lo que nosotros vamos a tocar. ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Me liberé! ¡Me liberé! ¡Gracias a Dios, me liberé! ¡Me liberé! ¡Me liberé! ¡Gracias al cielo, me liberé! Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer y evitar el cuadrito. Me liberé de chicas y que es futuro. Me liberé de ahora y todo el risco. Me liberé de la ciudad, de Rebeca, de Olga, de la Mari, del Rey, de Quince. Me liberé también de Raquel. ¡Gracias al cielo, me liberé! Me liberé de Mariela y de Pe. ¡Gracias al cielo, me liberé! Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer y evitar el cuadrito. Me liberé de chicas y que es futuro. Me liberé de ahora y todo el risco. Me liberé de la ciudad, de Rebeca, de Olga, de la Mari, del Rey, de la Mari, del Rey, de mi Cés. Me liberé también de Raquel. ¡Gracias a Dios, me liberé! ¡Gracias a Dios, me liberé! ¡Gracias a Dios, me liberé! Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Pero tantas las presiones que me puse en los patines, me puse en bolina y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Me eres egoísta, me debería todo para ella, que para ella nada más, si así no puede ser. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Recuerden a mi madre cuando le decía... Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Si sigo contento, le digo no acabo. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Ay, que yo no quiero seguir con esa nena, seguí con ella, le digo no vale la pena. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Pero por dentro yo tuve que echar a correr. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Todavía me quiero decir que enamoré de compartirlo. No, I'm sorry, goodbye, Michael, ¿ok? No quiero más complicaciones, por eso me liberé. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Yo no liberé, pero tanta no presión es que me puse los patines. Me puse en bolina y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Pero por chica, mala chica, mala chica, chica, chica sin estrupulón. Que no me quería dar el estímulo. Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Antes era hombre maltratado, ya era el soy del club Tengo liberado Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero más complicaciones Fueron muchas tantas, mira las razones Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pero de mí yo te digo que fueron muchas tantas, te digo las razones Y ahora me quedan a mí solo las pensiones Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Oye sí, pero qué rico y sabroso, si ella le digo yo la pasaré Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo por eso me liberé, pero por eso yo tuve que echar a correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Otita le quiero decir que la hora hay que compartirlo Y si no, alzaré tu baila y yo lo quiero Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Por eso me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Y si yo no tengo más complicaciones, por eso me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé 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 Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Oye, quiero oír un saludo a un gran amigo, a nuestro amigo Manuel Otra Cosa y a su hijo Eliezer Que están por ahí, así que quedan saludados Y a todos ustedes, seguimos con esa música que ustedes hicieron éxito Pero queremos saber cuál quieren Que muchos de ustedes no habían nacido cuando eso ¿Cuál? ¿Ogochino? Ok ¿Cuál? No sé cuál es Aguacero Aguacero ¡Brujería! Ajá ¡Ámame! ¿Quién quiere más? ¿Sí? El Carbonerito El Carbonerito Una pregunta ¿Hasta qué hora es esto? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta qué hora es esto? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta qué hora es? sueño? ¿Ustedes no tienen sueño? Ni trabajan mañana tampoco. Ustedes se merecen todo lo que deseen se lo merecen. ¿Quieren trampolín? ¿Quieren aguacero? ¿Quieren ámame? ¿Quieren un verano en Nueva York? Si eso es de lo que quieren ustedes, todo eso los vamos a tocar. Todos esos, si no nos votan de aquí, todos los vamos a tocar. Está chévere. Así que estén tranquilos. Vamos a tocar uno de esos que dije ahora. Está bien. Está bueno. Vamos a aprovechar y llevar un saludo a un gran hermano, sonero por excelencia. Sí, señor. Orgullo de Venezuela y de todo el mundo. Al señor Guatuzzi que está con nosotros. Se cuenta con nosotros, señor Guatuzzi. ¡Guatuzzi! Mucho cariño, también para Efraín, Efraín. Esa gran gloria, luminaria venezolana. Yo me acuerdo cuando este nene empezó. Está bien. Cállate la boca, chico. Bueno. Pues chévere, Guatuzzi es un orgullo para nosotros. Un tipo que ha superado, un gran cantante. Nosotros tenemos la particularidad de que nos encontramos o aquí o en Caracas o en Italia. En cualquier lugar. En cualquier lado. Pero estamos vivos y respirando. Yo quisiera, de verdad, pedir un aplauso porque todos sabemos que las mejores bandas de salsa son puertorriqueñas. Lo sabemos todos. Yo quiero pedir un aplauso para Rafael Itier y para la banda número uno de Puerto Rico. Para la mejor banda de salsa de Puerto Rico, El Gran Combo. Un aplauso venezolano. ¡Venga! ¡Que siga la fiesta! ¡Lluvia cruel! Era una tante gris cuando empezó a caer El agua cerró aquel que te trajo hasta mí Era una tante gris y la lluvia cayó Y cómo se movió lo que sentía por ti Yo había arrastrado por la juneta mi sentimiento Y mis sufrimientos se iban alejando Y el agua se iba soñando mis ilusiones perdidas Y en la cuneta el agua arrastraba una parte de mi vida Y caminan los amantes bajo el aguacero muy enamorado Y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado y sufro Era una tante gris se llevaron un poco de tu amor Oye debajo del aguacero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere lentamente Gota, gota Guota, gota Y ahí se lleva mi alma, ahí se lleva mi vida, cada gota de lluvia que está cayendo. Cada gota de lluvia caída, cada gota de lluvia caída, y mi alma que se herida, se ha llevado un poco de tu amor. Va rumbo a mi corazón, pero que ven y tormento, pero por culpa de esa traición de esa mujer yo, que estoy llorando por dentro. Cada gota de lluvia caída, en una sal de gris, se ha llevado un poco de tu amor. Y señores, cuando llueve, tengo el corazón partido, por eso les pido que llueva mucho, pa' que, pa' que, pa' que se la lleve el río. Cada gota de lluvia caída, en una sal de gris, se ha llevado un poco de tu amor. Y oye, me llené, y que la huacera, que pasa Charlie, hay que estar cayendo. Y si te duro, y gota de lluvia, y te muerdo que su amor, es cuando la lluvia caída. Y si te duro, y gota de lluvia caída, en una sal de gris, se ha llevado un poco de tu amor. Y si te duro, y gota de lluvia caída. Cada gota de lluvia caída, en una sal de gris, se ha llevado un poco de tu amor. Y es que el cielo se está nublando, y yo no sé si es la lluvia, o soy yo que estoy llorando por ella. Cada gota de lluvia caída, en una sal de gris, se ha llevado un poco de tu amor. Pero señores en Caracas, vaya lo que estoy diciendo, que por culpa de las mujeres, los hombres, bendito estamos sufriendo. Cada gota de lluvia caída, en una sal de gris, se ha llevado un poco de tu amor. Y si pasa algo señores, y ellas nos quieren dejar, enseguidita no nos quedamos y ahí nos ponemos a llorar. Cada gota de lluvia caída, en una sal de gris, se ha llevado un poco de tu amor. Y oye, me llena y quedamos senos, hace que está callando, yo creo que nunca iluvio. Y con la gota de lluvia caída, en una sal de gris, se ha llevado un poco de tu amor. Es cuando la lluvia caída, lluvia crua, es a mi mar, que me traje en el cuerpo de ti. ¡Gracias! Hay un número que hoy en el hotel nos pidieron, unos muchachos, que la otra vez que vinimos aquí nos lo tocamos. Y hace tiempo nos lo tocamos, pero lo van a tocar en esta ocasión. Ustedes lo cantan con nosotros y después de eso sigan pensando que es lo que quieren. Porque nosotros, como estamos ya viejitos, cuando nos cansamos nos vamos sin decir ni adiós, ¿lo ves? Y ya que estamos aquí en Caracas y el clima está tan chévere, lo más justo que podemos hacer nosotros cuando salgamos de aquí, es darle unos cuantos traguitos de aguardiente. ¡Aquíte! Bueno, bueno acá, ¿hay algún delito en eso? ¿Qué tú crees, Guatuzzi? ¿Nos los damos o no los damos? Adiós, ¿qué te pasa a ti? Entonces después uno va y se mete una, 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 una repita de reina pepiada. A mí me gustan mucho las de Perico, a mí me encantan esas. Antes de irme, me mando dos, que no, no la para nadie. Oigan este que dijo así, que dice así. ¡Gracias! 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 Seguro te digo, caraca, te digo, papito, estoy ready. Tengo que alabar, mi telly, mi telly, mi telly. Oye, que a mis radios cansé, yo les pongo a mirapina, te ves ready. Tengo que alabar, mi telly, mi telly, mi telly. Oye, pero que rico, sabroso, seguro como me lo gozo. Tengo que alabar, mi telly, mi telly, mi telly. Y es que si yo le quiero sacar, quiero tener mi ti, me voy a alabar. Tengo que alabar, mi telly, mi telly, mi telly. Oye, que a mí me monta en bicicleta y sigo en el lago. Y es que mañana tendré grabado, a mi tropisa y tensión. Quiero sentir alegría, a todo me ha revelado. ¡Ven! 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 Muchas gracias, ya la vamos la tengo. Seguimos en eso entonces. ¡Ven! ¿Quién se la sabe? ¿Cuál? ¿Quién se la sabe? Te encontré a nadar fracasó Y creyendo en tu promesa de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer De tu vida fracasada Y hoy ya viene otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pesadilla mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor Que aquí no queda nada Y olvidaste al cancelero mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fue muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Y no lo fuiste contigo Y si acaso he sido aquí Un trampolín que te hiciera Y espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Y que sea feliz tu vida No te guste el dolor ¡Qué seguro! Tampolín de tu amor mujer Música 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 Dice, Wilson, todo el campeano, que sigue esa clave, esa clave. Va, va, va. Bueno, ahora vamos a hacer unos toritos con nosotros, ustedes los conocen. Vamos a empezar con los hermanos mexicanos, cabrosos. ¿Qué dice? Ojalá, que mi amor no te duela, ojalá, que te vaya bonito. Ojalá, que mi amor no te duela, ojalá, que te vaya bonito. Bueno, y ahora, una persona que ustedes quisieron mucho y siguen queriendo, un gran artista, Boricua, el señor Héctor Labón, que diría de esta manera ese coro que dice. Bueno, y ahora, bien querido en Venezuela. Y en todos los países del mundo. El sonero mayor y Pael Rivera, que diría de esta manera. Así, 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 así. Qué inmenso, qué inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer. Pa' que te haga brujería y no te dejes salir de la casa. Empresar la vida. Y ya es, así, así. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 Oye, queremos aprovechar y dar gracias a todos los medios de comunicaciones. Estuvimos allá en el hotel hoy, en una conferencia de prensa. A todos los que estuvieron por ahí. Ahí está el hombre ahí que estuvo allá, la gente de la radio. Y la televisión. Bueno, gracias, gracias por el apoyo a todos los medios de comunicaciones. Y sobre todo a ustedes, todos Venezuela, que nos ha dado tanto cariño. A la gente de Puerto Rico, a todas estas cantantes que ustedes siempre han respaldado. Y gracias por respaldar esta orquesta durante... Que sus abuelos, sus tíos, su mamá, su papá conocieron. Y le inculcaron a ustedes el respetar esta orquesta y ganarla mucho. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Por verdad que sí. Gracias. Seguimos. 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 Sí, que la fiesta es de entidad Seguimos contando, cantando, bailando hasta el otro día Oye compadre, está bueno y usted no quería Mire, pero qué rico compadre Pero repito, te digo que aquí todito se vale Si tú vienes Puerto Rico, miren las fiestas patronales Oye, gente que te ha vencido Mira que en Venezuela, mira yo la paso bien Pero que te traigo sabroso, y mira como me lo gozo Pide, repito, tráguense la compañía Pide, pero que te pide, no lo pare, no No lo pare, no, y no lo pare, no No lo pare, no, y no lo pare, no No te va, no lo pare, no para Sigamos compadre Pide, come el pastel, come el lechón Sigamos compadre Para que rico te digo, miren que se echaba el gol Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Vito de Caracas A comer pastel, a comer lechón La ropa más dura y a beber Que venga por si, que venga esto Y que se echaba el gol Compadre Vamos a ver En Caracas me invitaron A la casa de David Para un tremendo festín Que dijo, vía preparado Ay, allí llegó preparado Oiga La juarachía era de oriente La fiesta estaba caliente Johnny el meca si dormía Y Eddie miró, le decía No hay cama pa' tanta gente Vi a gran combo que llegaba A Romito a la altura Más atrás yo ni ventura Con Chayo el indio charlaba Y Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Ir al mercado de repente Intentó apagar la luz Pero grito a Celia Cruz No hay cama pa' tanta gente Y seguro Afuera Para la calle Afuera Para la calle Afuera Para la calle Sí, afuera Para la calle Fui mi rosa Mi sorgueta De la rosa La salsa quería empezar Y esto no va a llegar Tarde encontró que la selección Y esto no va a llegar Allá se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Llegó una esquina Tito cuente Que no va a dar Tito Empezaba a pestañar Y volvió Se le grita ¡Azúcar! No hay cama pa' tanta gente Audidio junto al gallito Los míos en la mesa sentado Y Daniel Santo Que ya un terrón Se daba un traguito Yo me piso ir Ahí está, está, está Esta vinta Bajaladito Y así dijo Prontamente Óigame compadre Dale a esta gente De café negro Una taza Todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente ¡Se cojo! Afuera Para la calle Afuera Para la calle Para la calle Para la calle ¡Se cambia pa' buena! ¡A la calle! Tira a los pavos Que son un peligro arriba Se gana las manos De la chocic Y pues se limpia Con la cortina Por eso Tira a los pavos Que son un peligro arriba Allá, allá se le tenga el baño Y te lo deja Como piscina Tira a los pavos Que son un peligro arriba Se jaltan y beben Y se enferman Después te dicen Que yo no tengo aspirina Tira a los pavos Que son un peligro arriba Y eso grullan ¡Eh! Es peligroso ¡Eh! Afuera Para la calle Tira a los pavos Que son un peligro arriba Y dice que Tira a los pavos Tira a los pavos Tira a los pavos Que son un peligro arriba Que cante mi gente Que cante Que son un peligro arriba Que cante mi gente Que cante Que son un peligro arriba Y esa truidad Que es peligrosa Pa' fuera, pa' la calle Que son un peligro arriba Bueno, muchas gracias Buenas noches ¡Balacán! 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 Oigan, ustedes no tienen sueño Por favor, allá Bueno... Pues vamos a tocar otra, seguro ¿Cuál quieren que les tome? ¿Cuál quieren que les tome? ¿Cuál? verano en Nueva York hay una petición de una persona que acá yo conozco es muy agradable él quiere que le toquen una canción entonces pues hay que tocar esa canción no es que hay que tocarla la van a tocar porque tenemos el deseo de tocarla y pero queremos complacerlo a él porque como no podemos hasta la semana que viene a lo mejor estamos por aquí la semana que viene otra vez metido por aquí en la guayra a un lado por ahí tocando esos números pero esta canción ¿ustedes quieren un verano en Nueva York? pues mira van a salir bien porque van a tocar ese y otro más ¿está bien? este otro más va a para complacer a el hijo del del honorable presidente del señor Maduro el honorable señor Maduro pues él quiere esta canción y no lo van a tocar será porque a mí se me había olvidado que uno lo había pedido y después toca un verano en Nueva York y no lo va a Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte del sol Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte del sol Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena Mi vida una condena Que me da tímida y me quema La noche estoy solo en el mundo entero Yo soy la muerte La muerte del sol Yo soy la muerte La muerte del sol Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Si me traigo cariño Me quieras llegar a verte Con el fin de mi vida Mi vida eterna me dicen Yo soy la muerte 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 Cuando tu mano sale para ti de repente Uy, ya que te acoge la muerte Vete volando, se te acaba tu fuerte Uy, ya que te acoge la muerte Dígate a ganar la onda Uy, ya que te acoge la muerte Dígate a ganar la onda, papi, saco mi don Zorra Uy, ya que te acoge la muerte Cuida que te llevas, cuida que te coges Uy, ya que te acoge la muerte Oye, y lo digo, brome Uy, ya que te acoge la muerte Dígate a ganar la onda otra vez Uy, ya que te acoge la muerte Dígatea a ganar la onda Uy, ya que te acoge la muerte Se te acogió tu tiempo, frutit Abre, donde vayas Vete, una plaine de atrás Yadito, ya tú estás ahí ¡Húlala, húlala, húlala! ¡Uyadito, yadito, yadito! Viene doblando por la esquina caliente Tú llegas a coger la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, me viene la muerte Tú llegas a coger la muerte, a ti has perdido así quiero verte Tú llegas a coger la muerte, por la noche, por las patas, te va a agarrar Tú llegas a coger la muerte, y después de esa gente no te va a soltar Tú llegas a coger la muerte, y mírale lo siente, pángale lo siente Tú llegas a coger la muerte, te repito y has llegado a la muerte Tú llegas a coger la muerte, te quedo lágras, mira, 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 cuidao que se coge Lola Tú llegas a coger la muerte, Tú llegas a coger la muerte, oye, como tu rega Hoy llegas a coger la muerte Te ha llegado la hora otra vez Hoy llegas a coger la muerte Te voy a un lavante DJ ¡Vamos! ¡Huye! 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 Si te quieres divertir Con el canto y con primor Solo tienes que vivir Con verano en Nueva York Se levantan de rodillas Los amigos caprichosos Te llevan para las villas Y a la montaña del oso Lo hago a la gira de un barco Con la playa de un chamburillo La fiesta de un pancillo Con la boca de un caldo Que si te quieres divertir Con el canto y con primor Solo tienes que vivir Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuando la independencia El repito es borinqueño Todo eso parece un sueño Si lo gozas con creencia Fiesta, folclor y cantidades Allá en el parque central Allá en el parque central Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York En la montaña del oso Un verano en Nueva York Caballero Te lo digo que son sabrosos Un verano en Nueva York A pozo voy a gozar Un verano en Nueva York Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Nueva York Un verano en Nueva York En la ciudad del vacilo Un verano en Nueva York Donde la gente se goza sabroso Cuando canto mi canción Un verano en Nueva York Oye sabrosura con sus calles Un verano en Nueva York Y lo digo, y lo digo con detalle Un verano en Nueva York Allá la santa se hace mejor Un verano en Nueva York Y la gente goza con sabrosura Sí señor Un verano en Nueva York Al pozo voy a gozar Un verano en Nueva York Y me acompaña en el corzo Caballero sin igual Un verano en Nueva York Cuantos recuerdos bonitos Un verano en Nueva York Por eso en Venezuela lo grito Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Sentimiento bien sincero Un verano en Nueva York 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 Bueno En el balcón Richie Bastard Aquí se borró por la rumba Y el que no baila se tumba Aquí Aquí se borró la rumba Y el que no baila se tumba Aquí Aquí se borró la rumba Y el que no baila se tumba Aquí Aquí se borró la rumba Y el que no baila se tumba Aquí Pero que toca Rinchito Toca tu hongón Pero que toca Rinchito Toca tu hongón Pero que toca Rinchito Pero que toca tu hongón Pero que toca Rinchito Toca tu hongón Pero que 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 toca tu hongón ¡Vamos! 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 Caraca, gracias. Reduce. ¡Qué gran comodo de Puerto Rico, señores! ¡Un aplauso venezolano! ¡Vaya! ¡Otra, otra, otra, otra!